Estamos en este metendero con las voluntarias, con Rosana, que se acercaron a nuestra fundación para pedirnos colaboración. Y bueno, acá está cuando se une la voluntad del sector privado con la gente que más necesita y con la gente que es solidaria con los chicos de su barrio. Ellos dan de comer y dan también la leche dos o tres veces a la semana porque no tienen para dar más días. Así que yo creo que esto que hoy les trajimos nosotros va a ser un incentivo para que ellos sigan trabajando, sigan ayudando, sigan dando respuesta. Hay muchas necesidades. Estoy muy agradecida por las donaciones, la verdad que bienvenido. Estamos asistiendo a 110, 120 chicos con la comida, la leche y la verdad que estamos muy agradecidos por esta gran donación que va a ser de bendición para los chicos. Y bueno, la fundación Mucha es un vehículo simplemente de todas las donaciones que recibimos en nuestra fundación hacerles llegar a la gente. Por eso pedimos que sigan colaborando con nosotros, que las cosas llegan a donde se necesitan. El trabajo siempre es entre los vecinos. Ellos hacen rifas, ellos ponen de su bolsillo. El que tiene un sueldito colabora. Y también con las donaciones que van recibiendo. Hace rato me comentaba Rosana que tuvieron que suspender varios días porque no reciben las donaciones. Así que bueno, hoy acá con la alegría de poder colaborar y de aportar nuestro granito de arena. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!